Continúan los casos de intolerancia en Ucaña. En medio de una riña callejera registrada en el sector del mercado público en horas de la mañana de este lunes, un ciudadano resultó herido por arma blanca. De manera oportuna fue trasladado al hospital regional para recibir atención médica en la sala de urgencias. Ante la gravedad de las heridas, fue intervenido quirúrgicamente. Al parecer, luego de un cruce de palabras, un hombre agrede a esta persona de una apuñalada en su pecho en la parte izquierda. La persona herida fue identificada como William Navarro Quintero, de 70 años de edad. Minutos más tarde, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió lograr la captura del agresor.